En su soledad misma pareja, de mediana edad y pinta de buena gente, no les queda resto para otra jugada, se torció el camino, se dio vuelta el viento, les pudo el fracaso y el resentimiento, y hoy son dos ejércitos en retirada, hay desamor, desamor, negro desamor, feroz desamor, casi sin mirarla el de habla de puntillas, con frases muy cortas mientras ella niega, con los ojos fijos en la taza y juega, mecánicamente con la cucharilla, se sacó del bolso tal vez un anillo, lo tiró en el mármol y sonó a mentiras, él busca su mano y ella la retira, con la excusa de encender un cigarrillo, Ay, desamor, desamor, negro desamor, feroz desamor, Qué triste se ve, qué lejos está, tanto que olvida, nada que decirse, quién diría que, un día también, se quisieron y tal vez, fueron felices, fueron felices. Mientras el inmóvil se quedó sentado, ella muy despacio llegó hasta la puerta, abriéndose paso entre las horas muertas, y la indiferencia de los parroquianos, y tras el cristal de la cafetería, que allí abajo la siguió con la mirada, impotente viendo como se alejaba, sin volver la cara el último tranvía, ¡Ay, desamor, desamor, negro desamor, feroz desamor! Amor, qué triste se ve, qué lejos está, tanto que olvida, y nada que decirse, quién diría que, un día también, se quisieron y tal vez, fueron felices, fueron felices, y mañana la mujer de la limpieza, junto a las colillas barrera del suelo, unos besos mustios y un mechón de pelo, algo pisoteado por la clientela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!